Colores Yo, let's go Después de tres canciones seguía Analizando la movida No sale si está de día Quiere hangar en su estilo de día No le gustan principiantes Que sean calles pero elegantes Perriamos hasta que tú y yo no aguanté Yo pedí un trago y ella la botella Ah, la abusas siempre que estoy con ella Oh yeah, hazle caso si no te estrellas Oh, cualquier problema es culpa de ella Yo pedí un trago y ella Baila pa' que suena el que rebote Pide whisky hasta que se agote Si lo prende exige que rote Bailando así vas a hacer que no bote Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Exagerar Si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras Girl Nena, seguro que al llegar fuiste la primera En la cama siempre tú te exageras Yeah, 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 yeah Yo pedí un trago y ella la botella Tra, 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 tra La usa siempre que estoy con ella ¡Gracias!